Música Bueno este día venimos a conocer lo que es la vivienda de Leslie Como muchos ya saben ella es una integrante del canal Así que queremos conversar un ratito con ella y su familia Vamos a entrar Hola Leslie Hola ¿Cómo ha estado? Bien Bien Bien, bien Este día venimos a visitarla, queremos que los amigos suscriptores conozcan un poquito más de usted Así que vamos a entrar a su hogar, verdad, para ver, para mostrarles a nuestros amigos, verdad Muchos suscriptores por ahí me han dicho que quieren comenzar, ya quieren saber poco a poco ya de cada uno de los que estamos en el canal Así es que queremos comenzar a presentarlos uno por uno, verdad, poco a poco Ahorita quiero comenzar con Leslie Este día estamos en su vivienda, donde ella vive, verdad, ella es Leslie Venga mamita, quiero que la vean muy bien Ella es Leslie Como muchos ya saben ella es una integrante del Salvador Increíble Así que venimos a conocer su hogar, su familia Vamos a caminar Saluditos especiales siempre a todas esas personas que están pendientes de cada uno de nuestros videos En este momento vamos a conversar un poquito con los padres de Leslie, verdad Como pueden ver, esta es la vivienda de ella ¿Y ella es su hermanita, Leslie? Sí ¿Solo ella es su hermanita? ¿O tiene más hermanos? Solo ella ¿Solo ella? ¿Cuántos años tiene? Uno ¿Dos añitos? Ah, ok, muy bien Así que este día queremos conversar aquí con nuestros amigos, la mamá de Leslie Queremos hablar un poquito con ellos, verdad, que ustedes los conozcan un poquito más Este, ¿cómo es su nombre? Mi nombre es Ari ¿Ari? Sí Ah, ok, ¿y él cómo se llama? Se llama Erden Ah, ok, entonces usted es la mamá de Leslie, verdad Sí, es la mamá de Erden Ah, bueno, mire, sí, es que los suscriptores por ahí están diciendo Don Omar, nosotros queremos conocer, saber un poquito más de ustedes, verdad Y queremos comenzar a entrevistar uno por uno a todos los del canal Así que este día queremos comenzar aquí con Leslie, verdad Este, quiero, eh Muy bien Este, ¿y ustedes son casados? No ¿Todavía no? Ah, ok ¿Cuántos hijos tiene? Solo dos Solo dos, solo la niña y la Leslie La niña y Leslie Ah, mire que gordita está la niña Sí, está bien gordita Está gordita Está gordita Mire que bueno, por ahí me enteré, verdad Que él es chapín ¿De qué parte de Guatemala es usted, amigo? De Jalpatagua ¿De Jalpatagua? Sí Y mire, ¿cómo fue que vino llegando aquí usted? Ah, en el trabajo Ah, ¿sí se conoció usted con ella? Sí, con ella Ah, ok, muy bien, entonces No sé, no sé, algo que quiera usted agregar al respecto aquí a este video para nuestros amigos Algunas palabritas, algo, este Un saludo a todos los suscriptores Sí ¿Y usted? Algo que quiera Un saludo a todos los suscriptores, a los que miran a Leslie, a todos los salvadores, increíbles Ajá, entonces Por ahí me dijeron que la niña la había tenido malita hace algunos días, ¿es verdad? Sí, ella padece neumonía Ah, ¿es verdad? Y cuando así está frío y los vientos y todo eso le hace mal a ella Ah Entonces estuvo mal de salud ¿Estuvo malita? Sí Tráigala para acá para enseñarla a los amigos Dos años tiene ella, dice la Leslie Sí, ella tiene dos años Ah Y ella es bien delicada de salud Hola Hola mamita De verdad que sí se parece a la Leslie Venga Leslie por acá Se parece Me dijo el doctor que la tuviera lejos del polvo y del uña De verdad Sí Y por eso es que cocino allí ¿De qué es lo que padece ella, dice? De neumonía ¿Neumonía? Sí ¿Y desde que nació ya trae esa enfermedad a ella? No, desde que tenía seis meses le cayó eso ¿Seis meses? Ajá Ajá y entonces a ella lo que le estabiliza es el spray que me dan en la clínica ¿Le dan un spray? Sí Me dan un spray Ajá miren Sí, como me dio unas recetas la doctora porque era una medicina más Ajá Que no había en la clínica Sí Y esa medicina no le he podido comprar a la niña ¿Cuánto vale la medicina? No sé, no he ido a preguntar a la farmacia pero ahí tengo la receta Enséñame la receta Vamos a conversar aquí con mi amigo, hombre Y mire, ¿Cuánto tiempo tiene de estar aquí ya en El Salvador? Ocho meses ¿Ocho meses? ¿Y qué tal le ha parecido? ¿Le ha gustado aquí? Ah, sí, bonito Allá me ha llevé ¿Sí? Sí ¿Pero tiene su trabajito allá de dónde? ¿En qué trabaja? En el campo ¿En el campo? En las milpas y todo eso Miren, pues qué bonito Así que Estamos mostrando el hogar, la vivienda de donde vive Leslie Para que las personas se conozcan un poquito más de ella Ahorita su mamá me está comentando el caso ¿Cómo se llama la niña? Se llama Darlene Yarixa El caso de Darlene Yarixa Hola mamita Hola Ella dice que tiene una receta médica que ahí le recetaron a la niña Pero no se la ha podido comprar No, 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 no Ah, sí ¿Cuánta receta? ¿Esa es para lo que la niña padece? Para lo que ella padece Ajá ¿Y hace cuándo le dieron esa receta? Esta no la dieron ya hace un mes ¿Hace un mes? Sí ¿Y eso para qué es eso? Y ese es el spray que le aplico a ella cuando está cansada Ah, ¿y esa otra cosita? Este se pone aquí Ajá Y se le pongo a ella así ¿Sí? ¿Y se le cansa seguido? Sí, se cansa seguido Por ejemplo, en agosto me la ingresaron Estuve cinco días en el hospital con él Sí Y de allí hace poco le volvió a dar Pero fue más leve Hijo ¿Sí? Que antes con el spray se estabilizó bastante Ah, mire Ah, sí, ¿verdad? Tal vez algún amigo se toque su corazón Y desee hacerle una pequeña ayudita a ella ¿Verdad puede hacerlo? No sé si tiene algún número de teléfono usted Que pueda regalar ahí a los amigos Sí, me pueden llamar al 7703-8190 Vaya, repítelo 7703-8190 Muy bien, así que esperamos en Dios, ¿verdad? Porque es un lamentable caso La niña apenas tiene dos añitos, me dijo, ¿verdad? Dos añitos y este Ella me estaba mostrando ahí la receta Mire, contenta, anda ahí en ese carrito ¿Quién le ha hecho ese carrito? Abuelo, Bernabéu Ah Abuelo le dice don Bernabéu Sí Ajá Mire Así es que si algún amigo, ¿verdad? Desea hacer una pequeña ayudita aquí para la niña Puede hacerlo a través del número de teléfono Que ella acaba de regalar Y si no, pues Pueden hacerlo a través de mi número también Y yo con gusto Vengo y le grabo nuevamente para mostrar la ayuda La verdad A todos los amigos Me gusta siempre cuando hacen una ayudita Me gusta demostrarlo ante el público Que vean Que nosotros también hacemos obras Así es que Estamos en la vivienda de Leslie Y ahí que tiene pollitos Tiene ahí Sí, ahí tengo pollitos Tenía más pero se me murieron los demás Yo tengo tres pollitos Se le murieron Así es que Esperamos en Dios que alguien pues Se toque la mano en su corazón, ¿verdad? Yo digo que Vale la pena cuando es para una obra muy bonita, ¿verdad? Como pueden ver aquí Ella me acaba de mostrar lo que es la receta de la niña En el cual dice Que ella padece de esa enfermedad de neumonía Ya me dijo, ¿verdad? Sí, neumonía Así es que Esperamos en Dios, ¿verdad? Que alguien se toque su corazón Y diga yo le voy a colaborar a ella Para su niñita Yo creo que no debe de ser muy cara la medicina, ¿verdad? Pero Todo se puede Así que Estamos con Leslie ¿Cómo se siente en el canal, mamita? Bien ¿Bien? Bien ¿Contenta? Sí ¿Sí? Sí Mire pues Y la Leslie, ¿cuántos años tiene ya? Tiene ocho años ¿Ocho años? Sí Ah, ok Muy bien, entonces aquí tenemos al paisa Algún saludito que le quieran mandar a sus paisas guatemaltecos Que van a ver este video Sí Sí, los saluditos que Dios los tenga bien Muy bien Sí Entonces dejamos hasta aquí este video ¡Vamos!